No me acuerdo Guitarra vieja me regaló Sonidos escondidos en un rincón Rasgué sus cuerdas y comprendí Las texturas más sinceras de morir Prefiero morir para nacer de nuevo Y obtener el perfume de tu silencio Quiero llenar mi vida de tu fuego Y detenerme en lo que puedo hacer Y contenerme para no perder Las ganas de tenerte De tenerte Las ganas de tenerte Sonidos blandos y oscuros Me enseñaron a entenderte Como lo más puro cadencias De tu cuerpo me entretienen Envolviéndome y pueden Hacerte caer hacia ti Y fusionarme contigo hasta morir Hasta morir No soy un infeliz Prefiero morir para nacer de nuevo Y obtener el perfume de tu silencio Quiero llenar mi vida de tu fuego Y detenerme en lo que puedo hacer Y contenerme para no perder Las ganas de tenerte De tenerte Las ganas de tenerte La 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 de mercy Long time Long time And I try Oh